Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Alex y este es su canal AlexCrito. Y bien, en este nuevo video vamos a primeramente darles la bienvenida. Han pasado ya tres meses desde que no subíamos videos. Y bueno, pero sí estuvimos trabajando dentro de Telegram en el canal de anuncios. Y aquí estuvimos subiendo bastante información durante estos tres largos meses. Entonces bien, primeramente espero que hayan pasado felices fiestas. Que hayan tenido un gran año nuevo. Y bueno, estamos por supuesto con un gran primer mes alcista. En el que estuvieron subiendo bastante las criptomonedas. Y que esperemos que pueda pasar eso durante los siguientes meses. Y claro que por supuesto, si es que esto llegase a pasar. Van a ir saliendo varios proyectos y van a ir lanzándose varios airdrops. A lo largo, al menos de estos primeros meses de este año. Por lo tanto, tenemos que realizar la mayor cantidad de interacciones con proyectos. Para poder llevarnos este tipo de recompensas. Entonces bien, en este video vamos a tratar sobre tratar de cazar airdrops. Y claro que por supuesto, vamos a intentar cazar este tipo de airdrops. Que pueden llegar a través de estos proyectos. En los cuales podemos llegar a invertir cantidades mínimas. Esperando que pueda haber algún tipo de retorno en un tiempo futuro. Primeramente vamos a ver lo que estuvo pasando el año pasado. Con el airdrop de velo de Optimis. Que en su momento valía 142 dólares. Esto lo estuvieron dando a mitad de año. Y que actualmente vale más de 300 dólares. Entonces bien, este proyecto lo estuvieron recompensando. A las personas que estuvieron bloqueando. Al menos más de 4 años. Los tokens de Curve. Claro, por supuesto dentro de la plataforma de Ethereum. Entonces, por este tipo de acciones estuvieron recompensando a estas personas. Ahora bien, también podemos encontrar con este airdrop. Que tal vez no es muy conocido. Equalizer airdrop. Que lo estuvieron dando durante los últimos meses del año pasado. Y que ahora estos tokens lo estuvieron dando a las personas. Que estuvieron realizando un stake del token velo. Dentro de la plataforma de Velodrome. Entonces, para las personas que no conocen Velodrome. Se trata de esta DApp. En la cual puedes stackear los tokens velo. A gran cantidad de tiempo. También puedes realizar Swaps. Puedes realizar Pulse. Y que por supuesto tiene varias acciones que podemos realizar en este DEX. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer. Es acciones similares a la que estuvieron pidiendo estos airdrops. Para que las personas puedan calificar y puedan llevarse esos premios. En este caso. Por este airdrop estuvieron dando 150 monedas B-Equal. Que en su momento valían como unos 200 dólares. Pero que actualmente estos tokens de 150 E-Qual. Tienen un gran valor. Actualmente valen más de 1700 dólares. Que en este caso lo están desbloqueando durante un tiempo. Estos tokens. Para que las personas ya puedan tener estos tokens. Y después lo puedan vender. Entonces, nuestro objetivo va a ser. Buscar plataformas en las cuales podamos stackear nuestros tokens. En una gran cantidad de tiempo. Para que así podamos ganar estos airdrops. ¿Por qué estamos buscando este tipo de proyectos? Primeramente porque en este proyecto de velo. Estuvieron pidiendo o estuvieron solamente tomando en cuenta. A las personas que estuvieron estackeando sus tokens. Durante más de 1450 días. Es decir, la cantidad máxima. Y para este otro airdrop. Que estamos viendo de Equalizer. De la misma manera para las personas que estuvieron realizando un stake. Del token velo a una cantidad máxima. O también a otro token. Que es el caso de Sodlitly. Que es otro proyecto que se encuentra en la red de Phantom. En este caso, para las personas que estuvieron realizando un stake. A una cantidad máxima. También la recompensaron. Entonces, bien. Primeramente vamos a ir, por supuesto. A por qué estamos realizando esta investigación. Acá tenemos el proyecto de Equalizer. Y también tenemos el proyecto de Solidly. Entonces, bien. Estos proyectos tienen respaldo. Vamos a encontrarnos con el proyecto de Solidly. Que por realizar un stake en esta plataforma. Estuvieron dando el airdrop de Equalizer. Y bien. ¿Cuáles son los parámetros? O por qué es importante este proyecto. El proyecto de Solidly es bastante importante. Porque tiene como creador y seguidor. A nada más y nada menos. A Andre Gronce. ¿Quién es esta persona? Esta persona es la persona que estuvo creando. El lenguaje de programación de Solidly. Entonces, bien. Y también esta persona estuvo creando. El proyecto de Phantom. Estuvo creando el proyecto de Year Finance. Es una persona bastante importante en el mundo cripto. Y que volvió a la red de Phantom. Y que, por supuesto, seguramente va a poner su dinero en este tipo de proyectos. Y puede pasar de que nuevos proyectos que se vayan lanzando. Van a pedir que tengan algún tipo de stake en este tipo de plataformas. Entonces, bien. Primeramente vamos a ir al proyecto de Velo. Es un proyecto bastante conocido. Y que, en este caso, vamos a realizar un swap por el token de Velo. Entonces, lo que yo recomendaría. Es que, al menos, puedan tener una cantidad mínima de tokens de Velo dentro de Velo Drome. Y poder realizar una stake. Entonces, en mi caso. Yo estuve comprando como 100 tokens Velo. También pueden hacer un swap de un dólar. Intercambiarlo por Velo. Ir a esta parte donde podemos ver Best. Y acá es donde podemos realizar el bloqueo de nuestros tokens de Velo. Entonces, acá vamos a crear un bloqueo. Y acá vamos a seleccionar la máxima cantidad de años. Esto es muy importante. Ya que, de esta manera, pueden filtrar a mucha gente. Que están viniendo solamente a intentar cazar algún tipo de AIDRO. Entonces, bien. Van a bloquear a la máxima cantidad de tiempo. Y esta va a ser la primera plataforma con la cual vamos a interactuar. Que he considerado que es bastante importante. Ahora bien. Vamos a ver que vamos a tener otros tipos de redes. En este caso. Si no tienen la red de Phantom. Les recomiendo que la añadan desde Chainlist. También vamos a interactuar con la red de Binance Smart Chain. Y también vamos a interactuar con la red de Metis. Que no es tan conocida. Pero que también la pueden. Les voy a indicar como podemos llegar a esta red. Y podemos interactuar con estas redes. Y con los proyectos que se encuentran en estas. Bien. Vamos a ir al siguiente. Y este es el proyecto de Solidly. Bien. Ya nos encontramos con la red de Phantom. Y acá lo que vamos a intentar conseguir. Va a ser el token Solid. Entonces, acá podemos encontrar lo que se encuentra en las primeras opciones. Y si no. Lo van a buscar en el buscador que tenemos por acá. Vamos a buscar el token de Solid. Y vamos a intercambiar la moneda que tengamos en nuestra wallet. En este caso. Yo estuve mandándome los tokens de Phantom a mi wallet. Y estuve realizando un intercambio por el token de Solid. Después de comprar los Solid. Lo que estuve realizando. Es ir a la parte de Best. Y acá es donde vamos a realizar el bloqueo de nuestros tokens que tengamos de Solid. Entonces, en este caso, para el token de Solid. Yo estoy intentando, al menos en cada proyecto, usar más de 10 dólares aproximadamente. O llegar a una cantidad de tokens que sea representativo. Es decir, que tenga un buen valor. Puedes desrealizar la compra. Ustedes van a la parte de crear un bloqueo. Y acá de la misma manera lo van a realizar por la máxima cantidad de tiempo. En este caso, por 4 años. Y pueden realizar el bloqueo de la cantidad de tokens que ustedes hayan comprado. Entonces bien, vamos a ir a el siguiente proyecto. Este es el aero que estuvieron repartiendo. Es el token de Equalizer. En este caso, realizamos lo mismo. Un token de Equal. Bueno, aquí sí estuve comprando un token de Equal. Que estuvo valiendo como 21 Phantom. Estuve realizando este intercambio. Y compré un token de Equal. Un token entero. Ya que, de esta manera, yo estoy intentando buscar alguna cantidad de tokens que sea bastante representativo. En el caso de Veloroma, estuve comprando más de 100 tokens. Y lo estuve stackeando. En este caso, estuve comprando un token de Equal entero. Entonces, después de realizar el swap. Voy a la parte de Best. Para poder realizar el respectivo bloqueo. Acá, como pueden ver. Yo ya estuve bloqueando. Estuve bloqueando 1,04 Equal. Y esto, de igual manera, lo estuve colocando al máximo tiempo. Que, en este caso, son 6 meses. Entonces, acá, de la misma manera. Lo pueden colocar a 6 meses. Que es lo mismo que 26 semanas. Y lo pueden colocar la máxima cantidad de tokens que ustedes hayan comprado. Por la red de Phantom. Entonces, de esa manera, estamos interactuando con los 3 proyectos. Que considero que son un poco más importantes de estas dos redes Optimist y Phantom. Bien. Ahora vamos a manejar una red bastante conocida. Como lo es la red de Binance Smart Chain. Entonces, en este caso, yo me estuve mandando BNB a mi wallet. Estuve comprando una cantidad de tokens. En este caso, el token de esta plataforma es Tena. Entonces, estuve comprando el token T. Y esa es la cuarta plataforma que estamos visitando. Entonces, yo estuve comprando 10 tokens Tena. Que, en este momento, no recuerdo su valor. Creo que era un poco más de 5 dólares. A ver acá. Sí, un poco más de 5 dólares. Y estos tokens Tena aún no los coloqué para poder bloquearlo. Entonces, para poder bloquearlo, tenemos que ir a Lock. Y acá es donde vamos a poder crear un bloqueo para los tokens que hayamos comprado. Entonces, acá lo podemos colocar a 10 años. Vamos a colocar 10.02 en este caso. Y acá vamos a realizar el bloqueo. Bien. Ya lo bloqueé de la misma manera. Y ahí tengo los 10 tokens que ahora se representan con este token destacado BT. Como lo vemos ahí. Y está bloqueado durante 2 años. Entonces, si bien vemos todas las plataformas, se parecen bastante. Y ojo, muy importante con este proyecto, con el DEX de Tena. En caso de que quieran realizar alguna swap, agregar liquidez, cualquier acción que quieran realizar por acá. Los fees les va a estar cobrando más de un dólar en BNB. Entonces, tengan cuidado con eso. Y estén preparados, ya que seguramente les va a cobrar más fees de lo normal de lo que nos cobran en otras redes. Por último, tenemos a la red de METIS. A este proyecto llamado Hermes. En el que vamos a poder ver de que la plataforma funciona de la misma manera. Ahora bien, ¿cómo podemos ligar a METIS? Primeramente, tenemos que saber de que el token de METIS se encuentra en el exchange de Bidget. Desde acá podemos retirarlo y mandarlo a nuestra billetera. Son unos 2 dólares, 3 dólares aproximadamente, que es la cantidad mínima que tenemos para poder mandar desde Bidget hasta nuestra wallet. En caso de que no tengan una cuenta en Bidget, les voy a estar dejando el link. Como por supuesto, todos los links van a tener en la descripción del video. Para que así puedan realizar las tareas de manera más fácil. Y bueno, por supuesto, no se olviden de regalarme el like. Para que así se pueda valorar toda la información que estoy traiendo. Para que de esta manera podamos ganar airdrops. Entonces bien, vamos a tener los tokens METIS. Vamos a comprar una cantidad de Hermes. En ese momento creo que estuve cambiando una cantidad de unos 2 dólares. Estuve intentando cambiar más de 20 de estos tokens. Y después estuve realizando el respectivo bloqueo. Vamos a ir a Locker. Y acá vamos a seleccionar una cantidad de tokens de Hermes. Entonces en este caso yo quiero bloquear 21 tokens a la máxima cantidad. Entonces a 4 años vamos a primeramente a probar esto. Bien, para Hermes vamos a poder realizar el bloqueo acá. Y vamos a destacar la cantidad de tokens Hermes que nosotros queremos. Entonces en este caso yo estuve bloqueando un poco más de 20 tokens Hermes a 4 años. Y bueno, de la misma manera realizamos esto en esta red. Y para ver nuestro bloqueo podemos ir a Rewards. Y acá vamos a ver que se encuentra nuestra cantidad de tokens bloqueado. Y con el ID. Y bueno, tal vez se pregunte por qué estuve tomando en cuenta todos estos proyectos. Primeramente porque si bien vamos a Orbiter y vemos la data de todos estos proyectos. Tenemos a Optimus y Arbitrum como los principales rollups que tienen una gran cantidad de TBL. Y por acá tenemos a Metis que igual es una rollup que poco a poco va creciendo y que sus transacciones son bastante rápidas. Entonces por eso tal vez considero que es importante poder realizar esta interacción también en Metis. En caso de que quieran utilizar puentes les recomiendo utilizar Bungue para poder ir de una red a otra. O también utilizar Stargate que en este caso tiene la red de Metis con la red de Binance Smart Chain si no me equivoco para poder llegar a esta red. Pero lo que estoy viendo que es más barato para poder ahorrar incluso un dólar es utilizar BitGear para poder llegar a la red de Metis a través de este exchange. Entonces bien amigos todas estas acciones las estamos realizando con la posibilidad de que tal vez pueda existir algún Aerof en un tiempo futuro. Entonces espero que les haya gustado la información que les he traído en este video. Si es así no se olviden de regalarme un like, de suscribirse, de activar la campanita para poder recibir las notificaciones. Y nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense, hasta luego. Cuídense, hasta luego.